Acabaré contigo, lobo. No lo creo, te voy a comer con mis dientes. Ya, ya. Andy, ya ven a comer. ¡Ya voy, mamá! Ay, por fin se fue Andy. Ya me dolía todo mi cuerpo. Ay, Woody, ¿no se supone que los vaqueros son fuertes? ¡Claro que sí lo soy! Calma, calma. Igual son 24 horas. Será difícil sobrevivir sin mi hermano Luigi, pero... Tranquilos, vamos a hacer los mejores juguetes de la historia en la vida real. ¿Sí? ¿Qué? ¡Sí! ¿Y mi cepillo? Son 24 horas, debo peinarme para verme linda. Lo iré a buscar. Ay, sí. La única más bella aquí soy yo. Mejor voy a ir a ver si estas dos se pelean. Soy Buzz Lightyear. Uh, se fue Caperucita. Creo que me acaba de dar hambre. ¡La, la, 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 la! Hola, abuelita. Hola, Caperucita. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y qué me trajiste? Te trae una... A ver, déjeme ver qué trajiste. ¿Unas manzanas? Uh, qué. ¿Para qué? Para que vaya al revés. A ver. No quiero manzana. ¿Mi hamburguesa dónde está? Es para mi almuerzo. ¿Tu almuerzo? Sí. ¿Cómo que tu almuerzo? Entonces, ¿me trajiste empanadas? Uh, las empanadas es para vender. ¿Para vender? ¿Y este mango? ¿Sabes qué? No quiero mango, no quiero manzana. Quiero comerte a ti. No, ya vale mal. Ven acá, Caperucita. Hola. 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 No, es mío. Es mío. Es mío. Es mío. Pero que es tuyo. Es mío. Ay, por favor, el castillo es de todos. Es un lugar público. No, es mío. Bueno, ya eso no es importante. Déjenme arreglarme mi vestido. ¿Qué? ¿Cómo es? Es mío. Es mío. ¿Cuál es el problema con ella? Pues no sé. Es que le dije, voy a practicar para mi ensayo del castillo y me dice que no, que el castillo es de ella, que el papi se lo compró. Creo que ya tengo una idea de cómo sacarla de ahí arriba. Es verdad, yo también tengo una. Vamos. Ay, ¿por qué subieron a mi castillo? Pero comparte, Barbie, además este castillo no es para ti, es para todos. Sí. Es mío, es mi tobogán, es mi castillo, todo. Bájense. Ya se le pasará el berrinche. Uy, Mario, es peinarme y no dejarme calva. Pero soy comero, no peluquero, así que... Aguántate. ¡Oh, ñorete! Casi me dijo sin un hijo. Uy, no, ya me cansé de dar algo más divertido antes de que llegue al día. ¿Estás pensando lo que yo estoy pensando? Piensa, piensa, piensa. En tus marcas, listos, ¡fuera! Llegué, llegué, yo gané, yo gané, yo gané. No, yo gané. ¡Ay, Karim, ¿me jugaste? Aquí están. ¿Qué pasa si estás triste? Sí. Es que quiero ser princesa y no sé cómo. ¿Quién quiere ser princesa? Hasta que bajaste de tu torre, barricesa. Ay, sí, ya me aburrí. Y además mi papi me puede comprar una más grande y de color rosa. No peleas. Nosotros te ayudaremos, caperucita. ¿Cómo? Ven con nosotras. A ver, caperucita, para ser princesa es muy sencillo. Te vamos a poner varias pruebas y yo creo que tú lo lograrás. Sí, para comenzar a ser princesa podrías tener un buen vestido. Pero el tuyo... Podría ser de color rosa, pero bueno, ya déjalo. El rojo le queda cool igual conmigo. Sí. Bueno, 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 ya no peleas. La primera prueba sería caminar como princesa. Y se hace así. Muy bien, Luna, algo está increíble. Pero hay que salir con un estilo así, miren. Bueno, caminan así normal. Así se siente más cool. Pues bueno, adiós. Tiene potencial de princesa. Yo creo que sí. Luna, me sorprendió tu caminata. Me sorprendiste. Y mucho. Pero ¿sabes qué te falta? Un maquillaje. Que te pintes las uñas y que te peines mejor. Y yo te puedo comprar todo lo que necesites. Espérate, espérate, espérate. Eso no es importante. Lo que es importante es ser una damisela en apuros. Practicar tu desmayo cada que veas un caballero. Pero cuando veas un caballero. Ah, ok. Ey, ¿cómo van? Ayúdala, se desmayó. Rápido. Pero, ¿qué hago? No sé. Pues no sé. Ayúdala, Mario. Ayúdala. Pero solo soy un plomero. No sé qué hacer. ¿No querés un príncipe? No, yo no soy un príncipe. Solo soy un plomero. ¿Tu caballo y tu castillo? No, yo solo tengo una empresa con mi hermano Luigi. Solo conozco una princesa llamada Peach. Que tiene una canción así. Piches, 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 piches. ¿Y ya? Bueno, vamos. Piches, 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 piches. Yo soy más fuerte. No, yo soy más fuerte. Yo soy el más fuerte de todos. Eres un juguete vaquero flaco. Tú eres un juguete. No, tú eres un juguete. Bueno, ya, todos somos juguetes. ¿Y quieren comprobar quién es el más fuerte? Sí. Haciendo flexiones. Bueno, yo le entro. Bueno, ya oyeron. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo llamo a un. Chao. ¿Dónde están mis llaves? Ah, las voy a ir a buscar. Chao. Siete, ocho, nueve, diez. Cielos, qué macizo. ¿Cómo vas a ser más fuerte que yo si soy espacial? Espacial. Yo soy el favorito de Andy. No, yo soy el favorito de Andy. Si fueras el favorito de Andy, tuvieras esto en tus pies. La firma de Andy. Eso no significa nada, tonto. Claro que sí. Tú eres un juguete. ¿Sabes cómo sé que eres un juguete? ¿Cómo? Porque tienes una cuerda que te dice qué hacer. Hay una serpiente en mi bota. Sí, es cierto. Pero ¿sabes cómo sé que tú eres un juguete? ¿Cómo? Porque tienes unos botones y no haces nada. No lo toques. Comando estelar, se reporta una amenaza. Estoy bien. Te lo dije. ¿Sabes cómo sé que eres un juguete? ¿Cómo? Porque tu caballo es un palo. No sirve. Buen dato, ¿eh? Pero nadie te preguntó. ¿Sabes cómo sé que eres un juguete? ¿Cómo? Porque no puedes volar. ¡Hola! A ver, a ver, ¿qué pasó? Amo el maquillaje. Me hace ver súper fácil. Mi papi me regalará una juguetería así entre todos los juguetes por siempre. Ah, mis chicas, las invito a Miami. Ay, sí. Ay, sí. Cojan todos sus trajes de baño. Igual cojan todo lo que quieran que yo invito. Ok, pero tú eres hombre, María. Miren, ahí está. ¿Qué vamos a hacer tú en ella? Sí, debemos quitarle a Lufresa. Ya está exagerando mucho. Ya está empezando a terminar sus compras. Sí, decímosle. Chicas, ¿listas para la superfiesta? ¿Y esta? Sí, van a ir muchos chicos. ¿Qué? Y muchos chicos con los que... Uy, con los que se pueden hacer cosas. ¿Todos van a ir? Y chicas para Mami o Mami. ¿Y para qué necesitas que vayamos a tu fiesta? Es que necesito su ayuda. ¿Para qué? Para escoger mi outfit. Obviamente tiene que ser rosado, como este. No puede ser otro color como... colorado, colorado, verde, azul, amarillo. No. Todo lo mío tiene que ser rosado. ¿Sabes qué, Barbie? Necesitamos hablar contigo y es muy urgente. Sí, esto es una intervención. ¡Ay, espérense mis cosas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya basta! Si es una intervención de moda, excelente, porque tenemos que estar listas para la fiesta. Estrella, no cojas las fiestas juntos, ya. ¡Déjame! Y además vengan a que hay cosas rosadas, como carteras. ¡Ya basta! Ok, tal vez carteras no, pero entonces voy a buscar... Ya sé, trajes de baño rosados, bye. ¡No! ¡No, Estrella! Ya, deja de hacer prisa. Sí, sorpresa es malo para la salud. Sí, es cierto. Es hora de hacer un cambio, Barbie. ¿Y por qué? Porque no puedes vivir todo el tiempo en un mundo rosa. Hay cosas buenas y malas y no puedes estar en un mundo rosa todo el tiempo. Sí. ¡Claro que sí puedo! Y escúchenme bien, mi papi me da mi tarjeta dorada para comprar todas las cosas que quiera. Escuchen, dorada, no rosada. ¡A mí me vale verga! Pues puedes usar esa tarjeta para comprar cosas para los demás. Bueno, pues vamos, empecemos. Pues vamos y les gasto. A ver, Barbie, debemos pensar en los demás. Por ejemplo, si Caperucita estuviera triste, ¿qué harías para que se sintiera mejor? Ya, la compras. Eso no, Barbie, eso es muy aburrido. No sé, algo más divertido y sencillo, como por ejemplo, ayudar a la abuelita de Caperucita. Ya sé que la voy a ayudar. A afeitarle esos pelos. Eso no, estrella, es mi abuelita, le voy a contar eso a mi abuelita. Sí. Lo de la broma de tu abuelita era broma, ya. Pero sí la podría llevar a París, Francia. Pero París y Francia son lo mismo. Bueno, ya. México, Dubai, ríos. La podría llevar a todos los mundos. Ay, sería tan bonito a Dubai, México. Tienes que decirme que tienes una serpiente en tu bota. Te voy a pintar una ceja. Ya valió madres. Ahora sí quedaste mejor, Mario. Ahora vamos con Woody. No mames, ese cabrón. A un vaquero le falta un buen bigote. Le faltas tú. Unas gafas. Ahora sí pareces un nerd. ¡Api, es hora del dueño! ¡Ya voy! ¡Ayuda! ¿Sabes qué, vos? Ese niño no nos merece. ¿Qué tal si nos quedamos a vivir aquí en la juguetería? Me parece una gran idea. 300.000 likes y vamos a vivir aquí en la juguetería para siempre. Dale like, te llevo. ¡Al infinito y más allá!